2 y media en el club de leones sobre calle don bosco estamos invitando a las embarazadas a sus acompañantes parejas abuelos personas que van a estar involucradas en la lactancia o aquellas personas que tengan bebés pequeños que deseen recibir información quizás están transitando alguna dificultad quizás no pero quieran venir participar y poder tener más información sobre lactancia materna especialmente en los primeros días bien lo hacen en conjunto con otros profesionales es verdad liga de la leche se junta como otras veces hemos hecho con crianza en tribu desde el hospital van a estar también presentes la licenciada en nutrición carolina álvarez y la licenciada en psicología valeria álvarez bueno lo el número de teléfono vamos a pasar para que la gente se tiene que inscribir cierto si por favor les pedimos más que nada bueno por un tema ocupo su organización es dos nueve siete cuatro dos treinta seis seis cero cuando más o menos dura en estos talleres y por lo general empezamos dos y media y alrededor de las cuatro cuatro y cuarto ya estaríamos concluyendo depende también bueno de las dudas que surjan de la participación siempre lo ideal y lo que más pedimos es que traten de participar no queremos que sea solamente nosotras charlando sino que puedan irse con todas las dudas que traigan evacuadas y mismo si quizás no trajeron ninguna pero fueron surgiendo durante la charla que también puedan puedan hacerlas bueno esto también se viene trabajando hace bastante tiempo y te vamos a consultar la gente se acerca a las mamás se acercan las jovencitas la verdad que por suerte si hemos tenido el mayor o menor de día depende el tema depende también el día que lo hagamos un montón de factores pero a la comunidad le interesa a veces la lactancia resulta como medio tierra de nadie no saben si preguntarle al pediatra de preguntarle a la familia así preguntarle al obstetra entonces por ahí está bueno saber que tienen nuestros números que se pueden acercar que mismo que si justo no hay un taller pero tienen alguna duda nos pueden escribir yo sé que las chicas de crianza en tribu también tienen un grupo de whatsapp que está bueno porque hay muchas mamás algunas por ella con bebés o niños niñas más grandes un poco más experimentadas que pueden acompañar quizás con las dudas que nos surgen cuando recién nos convertimos en madres no sé Un momento correcto un momento correcto un momento correcto cerphabet a explains bank Syd deeten ding un momento correcto entonces она una Genius